¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. En lo que va del sexenio, México ha decomisado 50 mil armas de alto poder, rifles, que se hacen en armerías de los Estados Unidos para abastecer al narcotráfico. Y bueno, pues destacar que López Obrador le está pidiendo tanto a Biden, candidato demócrata, como al candidato republicano Donald Trump, que haya un compromiso para el control de armas. No es posible este acceso indiscriminado a las mismas. Cualquiera puede comprar un arma. Incluso ya hay máquinas expendedoras, así como son expendedoras de cigarros, de refrescos, de papitas. Están abasteciendo de balas y de municiones. Así que López Obrador pide que haya un control de armas. Me dio el COVID en una ocasión, me habló, me mandó un paquete de medicinas para que yo me atendiera. Ya me estaba atendiendo y las entregué al Instituto de Nutrición. Ya no, él no estaba de presidente, pero tuvo esa gentileza. Entonces, a pesar de toda esta desgracia, pues celebramos que no haya pasado a mayores.